Muy, muy simple, pintura plana, estamos viendo unas rayas, poco trabajo de escoceses y de detalles que a mí tanto me gustan, pero esta vez pensé en toda la gente que nos escribe y que, bueno, están empezando a pintar. Pusimos unos pelitos con lana, que ahora después te los voy a mostrar, cachetes, ni boca, así no le tenemos miedo al liner y a la expresión. Ahí estamos viendo a Juani con Camilo, mi sobrino, en un pelotero, bueno, y disfrutando de este portarretrato. Una escena muy linda que, bueno, quería guardar y resaltar. Vamos a ir ahora sobre la mesa de trabajo, que yo ya tengo la figura previamente cortada. Yo les decía que esto es bien, bien para las que recién comienzan, por eso lo que les voy a enseñar ahora es cómo dar la base blanca y plana de color para sellar esta madera. Con un pincel chato, no tiene por qué ser un pincel nuevo, puede ser un pincel que ya esté usado, preferentemente grande. Lo que vamos a hacer es, con acrílico blanco y pincelada en cruz desde el centro, vamos a empezar a sellar esta figura de fibro fácil. Les recuerdo que, como siempre les digo, esto es para que la pincelada no quede marcada en ningún sentido. En este caso yo podría utilizar todavía un pincel más grande, ¿sí? Esto es importante, esta vez vamos a dar base blanca porque yo en las alas trabajé con un color manteca y si no después me va a costar muchísimo que cubra. ¿Sí? De esta manera ustedes van a ir cubriendo toda, toda la superficie. En un paso que yo ya tengo adelantado, acá se ve, lo que hice simplemente fue separar la cara, las alas, las piernas y esos parches que veíamos. Bien, bien fácil. El diseño igualmente queda en producción y si no ustedes saben que lo pueden consultar en la página de Utilísima, entran a televisión, entran a pintura y ahí todos los meses nosotros incluimos los moldes que van a ir saliendo. Este va a estar, si no se animan a hacerlo, a mano alzada lo calcan y lo transfieren. Si no, son líneas muy sencillas que realizamos con un lápiz acuarelable. Recuerden siempre la pintura, para las que recién están empezando, la usamos más bien aguada. Vamos a dar varias manos de pintura aguada. De esta manera, con pintura plana, ustedes van a cubrir todo, todo nuestro ángel. En un paso que ya tenemos adelantado, tenemos acá el angelito con la cara, las alitas y las piernitas pintadas. ¿Qué vamos a hacer? Con un pincel chato, yo se los muestro acá, es un número 6, ustedes van a elegir un 4, un 2, el que les quede más cómodo. Y color azul, el mismo azul que usamos para el parche. Voy a acercarme acá al papel. Vamos a hacer los detalles de las medias. Vamos a ejercer siempre la misma presión. Vamos a cargar cada vez que realizamos una línea, así tenemos la misma intensidad. Esto es para las que no pintaron todavía. Simplemente ni pulso necesitamos, es un pincel chato. Solito, solito, solito nos va dibujando la línea. Vamos a hacer las que van del otro lado. Las hacemos o un poquitito más arriba o un poquitito más abajo. No las continuamos en forma recta, las dos piernas, porque si no nos da la sensación de una pierna gorda y no de las piernitas separadas. De esta manera, muy fácil, nosotros resolvemos el tema de las medias. Con pincel liner, a ver, acá lo tengo. Y un color rojo óxido. Usamos los típicos colores de la pintura primitiva. Todavía podríamos haber apagado un poco más este azul. Vamos a realizar despuntes. Cada tanto una crucecita. Recuerden que cuando ustedes pintan con un pincel liner, siempre vamos a trabajar el acrílico a punto cinta. Y de esta manera, nosotros cubrimos todas, todas las alitas. ¿Qué nos queda por hacer? Con un pincel suave, vamos a realizar estos cachetes. Si no se animan, si todavía no tenemos estos pinceles gastados, porque recién empezamos a pintar, ¿con qué lo vamos a hacer? Con rubor. Descargamos bien. Cuando ya casi no pinta, probamos en la mano, cuando nuestra mano no pinta, recién ahí vamos a hacer estos cachetes bien grandes y simpáticos que le dan vida a todo nuestro trabajo. Muchos de ustedes nos llaman y nos dicen que lo que les da más miedo es pintar las caras, que le tienen miedo a la expresión. Entonces, para todas las miedosas que nos escriben, ¿cómo resolvimos esta cara? Cachetes y simplemente con la parte de atrás del pincel, dos ojitos chiquititos, juntitos, de la mitad de la cara hacia abajo. Les muestro el pelo, que lo hicimos con una lana bucle, que hace juego, a ver, se lo muestro acá, que hace juego con los colores que elegimos en nuestra paleta. ¿Sí? Los dejo con Nora, que nos va a contar la lista de materiales. La verdad no se pueden quejar, porque este proyecto no es solo un portarretrato que estamos acostumbrados a ver, es una inquietud. ¿Qué necesitamos? ¿Y lo que tiene de hecho?